Víctor, muchas gracias. Mire, vamos a platicar de un fenómeno del que seguramente usted ha sido víctima en menor o mayor medida. Me refiero a la extorsión. La extorsión puede ir desde cuando usted en la calle busca estacionarse precisamente sobre la calle y le quieren cobrar o le impiden estacionarse ahí si no paga una cuota. Esto es extorsión. Desde aquí hasta grandes empresas también o empresas pequeñas que son víctimas de extorsión por coyotes para realizar trámites ante las autoridades. Y mire, en noviembre se llevó a cabo un foro, el foro La Economía de la Extorsión, el lastre que despoja a México. Una de las conclusiones es tristeza, indignante y también preocupante. Dice, la extorsión genera que las empresas no quieran crecer porque es más caro, o le resulta más caro ser empresas grandes. Y para hablar sobre este tema, sobre el impacto que tiene la extorsión en la economía de México como país y también en la economía de las empresas, me da muchísimo gusto dar la bienvenida a Irene Tello Arista. Ella es directora ejecutiva de Impunidad Cero. Irene, ¿cómo estás? Buenos días. Muy bien, Jimena. Buenos días. Irene, platícanos, ¿cuál es el impacto en materia económica que tiene este fenómeno histórico en nuestro país, las extorsiones? Sí, la verdad es que la extorsión es uno de los delitos que más nos preocupa en Impunidad Cero. Uno, por un lado, porque es un delito, el delito con la más cifra negra más alta. Eso quiere decir que es el delito del que menos se denuncia ante las autoridades y del que menos podemos tener constancia de qué tanto está afectando. Sin embargo, cuando se hacen encuestas de victimización, como puede ser la ENVIPE, que acaba de salir en el 2020, nos damos cuenta de que un gran porcentaje de mexicanos reporta haber sido víctimas del delito de extorsión. Entonces, lo que tenemos es un escenario bastante complejo en el que tenemos muchas personas que reportan haber sido víctimas de este delito y muchas personas que reportan que no reportaron el mismo delito a las autoridades, lo cual nos va creando un círculo vicioso que acaba en Impunidad de muchísimos tipos de extorsiones que están pasando en el país y que la autoridad no puede hacer nada al respecto porque ya los ciudadanos ni siquiera tienen la confianza de acercarse a las autoridades para explicarles que fueron víctimas de este delito. ¿Cómo impactan a las empresas, principalmente a las micro, a las pequeñas empresas? Platicaba yo ahorita de un foro que se llevó a cabo en noviembre donde especialistas en seguridad, especialistas en temas de economía, hablaban de que muchas empresas temen crecer porque se exponen más a extorsiones por parte de diferentes actores, también que lo empiezan a ver ya como un impuesto, como una obligación, como algo normal, estas extorsiones y pagar estas cuotas. Sí, hicimos esta videoconferencia para hablar un poco del libro de Luis de la Calle que les recomiendo mucho que lo compren, se llama así, La economía de la extorsión, el lastre que despoja México. Y lo que hace Luis es analizar los distintos tipos de extorsión que ocurre en el país y cómo acaba afectando esto, el crecimiento económico, la desigualdad, porque obviamente también no es lo mismo lo que le pasa a una persona de bajos recursos que tiene que pagar derecho de piso por acceder a servicios básicos o seguridad, a lo que tienen que enfrentar las empresas día con día, cuando, por ejemplo, uno de los puntos que siempre se mencionó, cuando ya estas empresas tienen redes de distribución o son de transportistas, muchísimas organizaciones del crimen organizado les cobran por poder transportar los productos que ellas producen con seguridad. Eso obviamente acaba siendo un impuesto para las empresas que tienen que pagar, ya que si no lo pagan se ven sometidas a actos de violencia extrema. Pero obviamente también lo que acabamos viendo es unas cosas que pone Luis en el libro que me parece muy interesante. Es como también, desgraciadamente, a veces el propio gobierno acaba produciendo estos actos de extorsión. Me refiero, por ejemplo, cuando uno tiene que sacar un permiso de construcción. Muchas empresas tienen que batallar y pagar altos niveles de mordidas para que se les otorgue este permiso de construcción o permisos para poder trabajar en un sector. También nos podemos pensar en las personas que tienen que hacer toda la parte regulatoria, de, no sé, que cumpla una empresa con toda la parte de protección civil. Muchas veces esas personas que van por parte del gobierno para hacer ver que realmente está cumplimentando con el reglamento de protección civil, también acaban extorsionando al pequeño empresario para que pueda operar. Y así lo que nos muestra este libro es que desgraciadamente hay una cantidad de extorsiones que muchas veces no reconocemos. Creo que siempre identificamos la extorsión telefónica cuando le hablan a uno para decirle que tienen un familiar secuestrado. Pero hay otro nivel, otros grados de extorsión que no vemos, que a mí lo que me encanta del libro de Luis es ponerlos en detalle y ponerlos a la luz. Porque si no empezamos a hablar de estos tipos de extorsión que también ocurren en el país, va a ser muy difícil que podamos hacer algo para que la gente se dé cuenta de que eso no debería de ocurrir y qué pueden hacer al respecto. Irene, ¿habrá un estimado de cuánto del recurso las empresas privadas terminan destinando a las extorsiones como destinan quizá nómina al pago de los impuestos legales que ya estén destinando también al pago de estas extorsiones? Varía mucho, yo creo que por sector, porque sí, también otras cosas que salen de este estudio que hace Luis de la Calle que me parece muy valioso, es que obviamente, como te decía, ya las empresas mucho más grandes probablemente tengan que pagar otro tipo de extorsiones y sea muchísimo más fácil que absorban este gasto. Lo que implica, en comparación a una pequeña o mediana empresa que apenas está desarrollando utilidades para poder subsistir y que tiene que pagar este derecho de piso o distintos tipos de extorsión, es un porcentaje muchísimo mayor al que tienen que pagar estas grandes empresas. Desgraciadamente, como pasa con el delito de la corrupción, medir en cuantía cuánto paga una persona en un delito de extorsión o de corrupción es muy difícil porque las personas, uno, no reconocen que fueron partícipes de este delito y dos, porque ya cuando analizamos la cantidad de, como te decía al inicio, de delitos de extorsión que no se están denunciando, tampoco tenemos una medida oficial en la que la autoridad pudiera decir, me llegaron tantas denuncias de extorsión, tales son tantas empresas y esto es lo que corresponde al porcentaje que están pagando para poder operar en este sector. Entonces, desgraciadamente, es una de las cosas que nos falta por saber porque no podemos saber con exactitud cuál es el porcentaje o la cantidad de dinero que están pagando las personas y las empresas para poder subsistir en México dado el nivel de extorsión que existe. Irene, hablamos ahorita sobre el cobro de piso, sobre el otorgamiento de algunos permisos, de algunos documentos como casos de extorsión, pero ¿cuáles son otros casos de extorsión a los que nos enfrentamos día a día de manera habitual que quizá no estemos detectando porque ya lo hemos normalizado y hemos normalizado en muchas ocasiones los actos de corrupción, los actos de extorsión en nuestro día a día? Sí, por ejemplo, creo que uno que, sinceramente, casi todos hemos padecido tiene que ver con los franeleros. Que una persona te cobre por cuidarte el coche cuando uno podría estacionarse en la vía pública de manera gratuita es un acto de extorsión. Que le paguen a uno por recolectar la basura en sus calles es un acto de extorsión. Que uno tenga que acceder a tres valores informales porque no puede acceder a servicios bancarios y le acaban cobrando intereses muchísimo más altos de lo que cobraría un banco, es un acto de extorsión. ¿Qué otros actos de extorsión? Lo que les decía, conseguir permisos de extorsión en este país desgraciadamente casi siempre se ve mediado por un acto de extorsión. Tener los permisos regulatorios para poder operar como persona y mediana empresa casi siempre van de la mano de un acto de extorsión. También otras cosas que ponían el libro de Luis de la calle tienen que ver con los sindicatos. Muchas veces los sindicatos desgraciadamente también funcionan en lugar de como protectores de los derechos de los trabajadores como grupos de extorsión, en el que ellos tienen como la capacidad de negociar a nombre de los trabajadores pero extorsionando cuotas de los mismos trabajadores y de los mismos empleadores teniendo un beneficio doble. Entonces, así como es que hay muchísimos ejemplos desgraciadamente donde como no hay realmente un estado de derecho en muchos de los servicios que debería de proporcionar el Estado como pueden ser servicios básicos o servicios de seguridad. Ahí es donde se abren estos huecos donde estas personas del crimen organizado o personas que ya saben cómo extorsionar tienen un campo muy fértil para poder obtener un lucro económico de estas cosas que debería de proporcionar el Estado para que no tuviéramos que ser víctimas todos los mexicanos casi casi de una manera cotidiana del delito de la extorsión. Bueno, vamos al dato duro. Según cifras del INEG, en el 2018 se registraron 5.9 millones de intentos de extorsión. De estos, el 95% fue extorsión telefónica. Y aquí quiero preguntarte yo, Irene, ¿qué opinión te merece estas reformas a la ley de telecomunicaciones de radiodifusión para precisamente combatir la extorsión telefónica? Que es algo muy similar a lo que era el RENAUT, el Registro Nacional de Usuarios de Telefonía, que surgió allá por el año 2009, si no me equivoco. Sí, pues yo creo que digo, es un buen paso. Sin embargo, con el delito de la extorsión creo que sí tenemos que voltear a ver la importancia de hacer más fácil la denuncia de este delito. Si no identificamos el problema de dónde está ocurriendo, porque obviamente también estas personas que ya saben cómo subsistir del delito de extorsión ya tienen organizado como redes en las que van trabajando por zonas. Entonces sí creo que es muy importante tener esta inteligencia criminal. Obviamente la parte de la prevención de delitos siempre va a ser muy importante y creo que esta reforma va encaminada hacia eso. Otro tema que también tenemos que abordar tiene que ver con lo que está pasando en el interior de los centros penitenciarios. Hay que recordar que muchas veces estos delitos de extorsión ocurren ya incluso dentro de centros penitenciarios por parte de reclusos que ya están probablemente o esperando una sentencia o ya están sentenciados. Y aún así, al interior de estos centros, como no hay realmente tampoco un control por parte del gobierno, es como se da el delito de la extorsión. Entonces yo me enfocaría, uno, en la parte de hacer mucho más fácil la denuncia. Yo creo que tenemos que hablar de que si no tenemos la inteligencia criminal para identificar cuáles son las zonas del país donde más se está ocurriendo, a qué hora, por parte de qué identificar de dónde están saliendo las llamadas. Y obviamente volver a ver lo que está pasando dentro de los centros penitenciarios. Por más reformas que hagamos, que es lo que siempre pasa en el país, tenemos muy buenas leyes en el país, el punto es que se cumplan y que se hagan valer. Entonces sí creo que la reforma es un buen paso, pero sí creo que hay que ver otros aspectos para intentar evitar que haya tantos delitos de la extorsión año con año. Y de nuestra parte, como ciudadanos, ¿qué nos toca para frenar los actos de extorsión en el país? Creo que el primero tiene que ver con esto, con la denuncia. Yo sé que la gente, cuando le decimos esto, obviamente hay una reacción incómoda de saber que denunciar un delito en este país es verdaderamente un proceso muy tardado y muy tedioso. Para eso los invito a consultar una plataforma que hicimos en Impunidad Cero para intentar ayudar a la ciudadanía en este tipo de casos, se llama denuncia.org. Pero obviamente también creo que una de las otras cosas que tenemos que hacer es hacer más conciencia respecto a este tema. Así como en algún momento antes la corrupción en este país, incluso era lo mismo, era identificado como un impuesto por parte de las empresas que tenían que pagar y que se podía incluso a veces deducir de impuestos por el tipo de corrupción que pagaban las empresas. Y conforme se fuera haciendo conciencia respecto a lo dañino que es la corrupción para tantos temas en el país, siento que cada vez fue haciéndose más patente que teníamos que hacer algo no solamente como sociedad, sino que vigila el gobierno, que creo que ahorita ya quedó claro que es una exigencia que se tiene que terminar con la corrupción en este país y con la impunidad en actos de corrupción. Lo mismo creo que tiene que pasar con la extorsión. Creo que sí lo hemos normalizado a tal punto en que vemos muy normal el que lleguemos a un lugar a estacionar nuestro coche y a pagarle a una persona por un servicio que no tendría que cobrarse. Entonces sí creo que tenemos que empezar a darnos cuenta que muchas de las cosas que vivimos día a día no son normales, son delitos de extorsión. Empezar a hablar de ello porque obviamente para que podamos realmente terminar con esto hace falta una serie de reformas y una serie de cambios institucionales y también sociales y culturales que creo que ahí es donde podemos voltear a ver. Pero uno, la verdad, es que lo más fácil que podemos hacer los ciudadanos es si somos víctimas de un delito de extorsión hay que denunciar. Irene, ¿algo que gustes agregar a esta plática? ¿Algo que se nos esté escapando? Pues nada más los invito en serio a leer el Buscar el libro de Luis de la Calle está ahorita, acaba de salir en venta lo pueden conseguir en formato físico y digital en muchas plataformas. Sí creo que es un muy buen libro muy accesible Luis es uno de los economistas más importantes a la fecha y sí creo que pone de una manera muy clara y a la vez muy compleja qué es lo que está pasando con el delito de extorsión para que nos demos cuenta de esto no solamente son estas llamadas telefónicas sino muchas otras y nos demos cuenta del impacto que tiene esto en el crecimiento económico del país y en la desigualdad de México. Irene Tello, arista directora ejecutiva de Impunidad Cero muchísimas gracias por la entrevista y por supuesto por esta valiosa información que nos despeja muchas dudas en torno a un fenómeno que lamentablemente pues vivimos día con día en nuestro país la extorsión. Irene, muchísimas gracias. Muchas gracias a ti Jimena buen día. Muy buen día y mire precisamente hablando sobre la extorsión telefónica vamos a conocer un poco más a detalle cuál es la manera de operar de quienes realizan y llevan a cabo este delito.